Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. Sí, ya he jugado con el Nacional de Libertadores en el 2006, si no me recuerdo. Jugué a la Libertadores, salimos campeón de Guacho. Bueno, ahora en Bolivia es una nueva historia. Justamente una nueva historia es la que empieza para él en Oriente Petrolero. Este es Giancarlo Moro da Silva, centro delantero brasileño que llegó pasado el mediodía del domingo como nuevo refuerzo refinero. Centro delantero, que hace bien el pivó, entiende que estoy siempre dentro de la área para hacer los goles. Juego muy bien por la cabeza, cruzamiento, arco y todo más. Bueno, hay que hacer un mejor ahora. Moro se define como un centro delantero que llega bien de cabeza, sacando provecho de su 1,90m. El pivotear es otro de sus fuertes. Así también pasó su fútbol dentro de los últimos cinco años en Brasil. En clubes como el Ponte Preta, Crisiuma, Saucaetano y Paraná, donde coincidió con Thiago dos Santos. Sí, jugamos juntos, hicimos más o menos, yo hice el campeonato que jugamos juntos 14 goles y él hizo 8, si me recuerdo. Bueno, hacemos juntos más que 20 goles, entonces ahora hay que entrenar otra vez, que hace mucho tiempo que no jugamos juntos. Entonces hay que entrenar y después hacerlo mejor en la cancha. El delantero de 32 años tiene en Oriente como su quinto club a nivel internacional. El 2007 vistió la camiseta de Nacional del Uruguay, con el cual salió campeón. Un año después, la estrella damadora de Portugal lo cobijó, al igual que el Nocherina de Italia el segundo semestre de ese mismo año. Ya el 2009 cambió totalmente de aires para fichar por el Iskandari de Egipto. ¿Qué sabes vos de Oriente Petrolero a este equipo que estás llegando? Un equipo de los más grandes de Bolivia, junto con Bolívar, The Strongest. Un equipo que tiene una hinchada muy grande, que le gusta mucho el equipo de Oriente. Yo sé que hace un poquito de tiempo que no salí campeón y me voy a venir acá para hacer lo mejor en mí, para que este año ahí conquistemos un campeonato. Esto está en mi cabeza. Gracias. 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 Gracias.